Hola chicas de Breast Implant Illness Latina Health y hoy me quería conectar para que hablemos un poco sobre lo que llamamos salud ambiental y cómo está el aire de nuestras casas donde vivimos, cómo está el aire que respiramos en nuestras oficinas y bueno, cómo está el aire de los sitios que frecuentamos constantemente. Pues les quiero comentar chicas que hay algo muy importante que tenemos que estar siempre muy pendientes es cómo es la calidad del aire que respiramos. Si sabemos que afuera hay muchos agentes externos que pues son contaminantes, sin embargo quiero decirles que dentro de nuestras casas hay un agente muy contaminante que puede surgir cuando tenemos muchos niveles de humedad adentro de nuestros hogares. Y entre otros problemas como cuando se nos rompe una tubería o pasan ciertos problemas de la parte estructural de una casa. Esto es nada más y nada menos que las esporas de los hongos. Y yo he venido hablando de esto bastante porque esto es algo que en mi experiencia personal ha sido algo traumático y muy muy difícil de entender y de salir del cuadro de síntomas que pueden causar estar expuestos a hongos. Sobre todo aquellas mujeres y personas que tenemos una sensibilidad genética pues genéticamente traemos los genes que nos hacen sensibles a las esporas de hongos en cualquier sitio. Tanto afuera en el ambiente pero sobre todo los hongos más contaminantes y peligrosos para los seres humanos como son el aspergillus niger, el cladiosporum y otras especies más de hongos porque de verdad hay bastantes y son nombres bastante complicados. Sin embargo mi punto con esto es chicas que muchas veces las mujeres que tenemos enfermedad de implantes mamarios traemos algunas predisposiciones genéticas que se activan. En mi caso se activó uno de estos genes y me hizo súper sensible a las esporas de los hongos. Necesariamente no tenemos que ver los hongos en una casa para que estén allí. Esto es lo más preocupante. Puede haber un hongo de hongo negro que es lo que conocemos aquí como el black mold detrás de una pared y no todavía no poderlo ver y presentarse a nosotros en la pared y verlo claramente. Y es bien preocupante porque los síntomas pueden ir desde desarrollar asma, tener infecciones constantes de sinusitis, tener liquigot, tener problemas del sistema nervioso porque se hace una inflamación tal de nuestro sistema nervioso que hasta el cerebro se nos inflama. Y no estoy exagerando, nuestro cerebro se inflama por dentro pero tenemos un sistema de mecanismo gracias a Dios de defensa en el que el sistema hace que nuestro cerebro diga pues no me puedo inflamar porque él nos está tratando de mantener vivos. Entonces él se apaga para que no surjan otros problemas más graves. Sin embargo es muy grave lo que puede suceder si estamos expuestas a las esporas de hongo. En mi caso se ve que estuve, viví en una casa que tenía filtraciones hace unos años y yo no lo sabía y nunca las pude ver y después volví a vivir en otra casa y tampoco sabía. Y esta activación genética ya venía de varios años atrás. Entonces chicas es muy importante que se aseguren de que en su casa no haya ningún tipo de filtración y no haya ningún tipo de elevación de humedad más de lo normal. Sobre todo aquellas personas que vivimos en estados que son con alta humedad como lo somos en Florida y en el estado de Texas. Entonces es muy importante que se aseguren que esto no esté sucediendo. Aquí les estoy dejando el nombre de los laboratorios que les recomiendo donde pueden comprar el ERMI test o el HRS-ME test que el ERMI es una cantidad más grande de esporas de hongos que se estudian. En el HRS-ME estudiamos 5 esporas que son las que son más letales y peligrosas para la salud del ser humano. Para que ustedes mismas hagan el estudio de hongos en su casa y se aseguren de no estar sufriendo ningún síntoma que esté directamente relacionado con los hongos. Y esto es algo sumamente importante. Lo veo, lo escucho y tengo familiares y amigas muy cercanas que gracias a mi experiencia han podido saber que en su casa había hongos y le estaban afectando a su padre, a un ser querido, a un familiar, a un hijo, a una hija. Entonces ya saben chicas, lean bien, vayan a estos websites y no está de más, hay un test que es menos costoso que el otro. Les recomiendo que lo hagan una o dos veces al año para asegurarse que no haya esporas de hongos en su hogar porque nos pueden afectar muchísimo. Las consecuencias son bastante graves y a nuestros chiquiticos también los afectan. Por ejemplo, a mi hija la afectó muchísimo con enfermedades de sinusitis constantes y los doctores no entendían por qué esto le estaba pasando. Al mismo tiempo empezó a desarrollar un tipo de asma que iba y venía, que era muy raro. Y una vez retirado del espacio del problema, se, gracias a Dios, se resolvió. Y lo mismo pasa con los adultos. Lo que pasa es que los adultos tenemos el sistema inmune a veces un poquito más comprometido por ciertas otras condiciones o porque simplemente los niños, pues gracias a Dios, tienen esa habilidad de sanar rápidamente. Y una vez retirados, nos retiramos nosotros del ambiente que está contaminado, pues nuestro cuerpo es capaz de sanar. Claro, hay protocolos y que son necesarios poner en marcha para poder darle el espacio al cuerpo para sanar. Entonces, chicas, es importante, chequen cómo es ese aire que estamos respirando porque si ya tienes la enfermedad de implantes mamarios, no quieres tener más encima de eso. Asegúnese de que su aire esté limpio. Más recomendaciones vendrán y por ahora vayan a los laboratorios y hagan el estudio de ADN de esporas de su casa para asegurarse que estén viviendo en un hogar limpio y seguro. Un beso.